Estos presuntos miembros de pandichas utilizaban sus viviendas para distribuir marihuana en varios cantones del distrito de Santa Elena y Santa María en Usulután, además de Chinameca-San Miguel. Según detalló la Fiscalía General de la República, por lo que giraron 15 órdenes de captura y junto a la Policía Nacional Civil realizaron 11 allanamientos, incautando tres motocicletas, dos vehículos, dinero en efectivo y teléfonos celulares. Estos sujetos también son acusados de otros delitos. Contra miembros de la clica jucuapense Loco Salvatrucha y Parvio Loco Salvatrucha, a quienes se les atribuyen los delitos de agrupaciones ilícitas, proposiciones, conspiración en el delito de homicidio agravado y 34 casos vinculados al tráfico ilícito de droga, siendo el resultado de una investigación que se dio entre los meses de diciembre de 2023 y julio de 2024. Durante el operativo policial, capturaron a nueve de las personas acusadas, mientras que los seis restantes ya se encuentran en los diferentes penales del país y serán notificados de los nuevos delitos. Un reporte de Iliana Leiva para Noticiero Hechos.